Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz Sábado, no sé en qué día estoy, estoy perdida, estoy en el limbo porque como Peter tiene libre, entonces bueno, la cosa que Peter ya tuvo libre es desde el miércoles el miércoles vieron que estuvimos en la casa haciendo cosas y pues no pusieron el cuarzo y todo eso el jueves no grabé porque estuvimos haciendo cosas familiares y ayer tampoco grabé porque estábamos tan, tan cansados porque el día anterior nos habíamos parado a las 5 de la mañana hicimos un montón de cosas, no grabé tampoco fue un día súper, súper relax para mí, para Peter, aunque Peter se puse cortar la grama y nada, de resto fue relax así que hasta hoy los vuelvo a saludar y por eso les digo, ni sé en qué día estoy creo que hoy es sábado, sí, hoy es sabadito ando por acá ya desde tempranito, desde la mañanita prima que entra me va a hacer el favor y me va a ayudar a comprar los appliances en el sentido de, obviamente yo leo mis datos y no sé qué pero ellos tienen un amigo, trabaja para Samsung entonces les da un buen descuento el lunes es Labor Day tengo todo ya en el carrito el precio ahorita wow bueno, ahí tenemos lavadora y secadora me aseguré de agarrar uno que sea large capacity y que no tenga el palo en el medio para que así pues quepa más cosas yo creo que el de mi mamá en Venezuela era así pero el de mi mamá era viejito, viejito, viejito entonces lavadora y secadora tenemos la nevera tenemos el dishwasher tenemos el microondas tenemos la campana y tenemos la cocina y este viene con air fryer y todo eso entonces aquí están todos los appliances que vamos a estar ordenando la semana es septiembre 4 o sea ya el lunes creo que es el lunes es en dos semanas chicos yo pensé que era este lunes y si yo quisiera lo pudiese ordenar ahorita primero me quiero esperar un poquito más a Labor Day yo creo que esto ya va a ser el descuento porque ya ven que siempre empiezan una semana o dos semanas antes de que llegue el día me gustaría pedirlo en el día pero también para el personaje que lo saben yo utilizo este app que se llama Rakuten y este app me gusta muchísimo esto no es un video patrocinado ni mucho menos pero este app me gusta muchísimo porque miren aquí encuentras muchos muchos descuentos imagínense que aquí está Groupon entonces dice que Groupon tiene un 12% de descuento en cosas de beauty, fitness, health también en to do things imagínense, estás pagando suponte, les voy a hacer una matemática 50 dólares por el facial o a veces pago hasta menos la última vez que fui el de ella fue como 30 dólares y me encantó tanto chicos tampoco tuve ninguna acción alérgica y también la piel la tengo espectacular y lo que me masajeó imagínense supónganse que me salió en 35 dólares si ustedes utilizan el app o sea tienen que comprarlo desde el app este de Rakuten tener obviamente la tarjeta que van a utilizar y todo eso entonces nada supónganse que me salió en 35 dólares y como ahí dice 12% quiere decir que te van a regresar un 12% entonces menos 12% te regresarían 4 dólares 4 dólares está bien estoy calculando este de 35 dólares suponte que tú elegiste un facial que te vale 100 y algo de dólares y así entonces eso es lo bueno y precisamente mi prima cuando compró sus appliances ella utilizó también el app de Rakuten chicos y le devolvieron 400 y pico de los dólares pero en ese momento había 10% ya ven que a veces va cambiando no siempre va a ser el mismo porcentaje de descuento y ahorita Samsung tiene solamente 5% que no es mucho entonces quiero esperar a ver en el día de Labor Day a ver si ese día o uno de estos días que yo vea que diga 10% buenísimo la vez pasada no me acuerdo cuándo fue un holiday pasado hubo 12% imagínense mejor todavía entonces nada yo quiero esperar pero sí les recomiendo este app porque literalmente chicos te vas a ahorrar bastante bastante dinero y tienen un montón de tiendas y es simplemente utilizar el app y comprarlo desde el app les voy a dejar el link por si ustedes están interesados y lo quieren utilizar se van a ahorrar dinero especialmente si ustedes son unas personas que como yo me encanta comprar online pero bueno update de mí de cómo me siento de cómo estoy ya ven ustedes que me bajaron mi dosis de el medicamento les voy a decir una cosa chicos qué diferencia hace cuando tus hormonas están locas a cuando están a lo regular o está regular y lo digo porque las tiroides son hormonas que te controlan prácticamente a ti yo sabía que yo no me estaba sintiendo bien si ustedes se recuerdan o si ustedes ven todos mis videos pero se acuerdan yo un día me levanté y le dije que oh bueno hoy no me siento tan bien pero bueno somos humanos a veces tenemos días bajos a veces días altos pero en realidad ahora viéndolo bien yo creo que ahí yo estaba empezando como esa paseta de empezar a no sentirme tan bien tú cuando eres una persona que ya pasaste por todos esos síntomas que te puede causar tener las tiroides descontroladas tú ya automáticamente sabes cómo es sentirte así de mal y cómo es cuando estás bien porque yo obviamente al principio pasé por la etapa de sentirme extremadamente mal yo tenía eso hasta el cielo chicos eso no era algo tan normal luego pasé por mi faceta de que me sentía excelente oh my god yo me sentía rey yo me sentía pues con ganas de hacer absolutamente todo y volví a pasar en la faceta de volverme a sentir mal no tan mal como cuando al principio porque el resultado arrojó que lo tengo un poco bajo al tenerlo lo más mínimo bajo o lo más mínimo alto de cualquier manera no te vas a sentir bien tienes que tenerlo en el rango que ellos te dicen de 0.8 a 1.8 yo lo tengo ahorita en 0.6 te voy a hablar de la T3 en 0.6 que a lo mejor tú dices ay pero es una tontería un poquitico así no o sea esas siempre las tienes que tener en donde tiene que ser de 0.8 a 1.8 ya de ahí adentro estás perfecto como tú lo tengas de ese rango sin salirte ni más ni menos yo no me estaba sintiendo tan mal como cuando al principio yo sé que esto se va a hacer clarísimo porque yo siempre hablo demasiado pero chicos I'm sorry pero chicos esto me gusta especialmente porque me gusta poder ayudar a las personas especialmente si tú eres una persona que como te digo siempre estás fatigada nunca quieres hacer nada quieres estar acostada en tu cama no tienes energía no tienes chequéate a lo mejor no serán las tiroides pero puede ser otra cosa chequéate las tiroides muchas mujeres lo tenemos es muy 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 común sobre todo en las mujeres así que chequéate tus tiroides es una glándula que produce hormonas y controla todo tu cuerpo entonces al tú no tener eso bien no vas a estar bien entonces dicho esto porque quiero de verdad que lo hagan chicos porque no es normal y a lo mejor tú puedes sentir que tú estás deprimida yo me sentía deprimida se lo juro yo me sentía deprimida yo yo o sea yo yo llegué a pensar que pues tenía también depresión y todo eso porque obviamente estar fatigada todo el día acostada tú obviamente piensas también depresión pero bueno la cosa es que esta semana entonces también me estaba sintiendo así y nuevamente dije estoy fatigada me siento como deprimida eso no estaba bien eso no es correcto obviamente yo hablo de cuando tú tienes tus tiroides obviamente eso ya no tiene nada que ver con mental health como le llaman problemas mentales si ustedes buscan tener tus hormonas así también causa problemas mentales nada yo me estaba sintiendo así no les voy a decir que extremadamente wow así como al principio pero si me estaba sintiendo mal x me bajaron las dosis déjenme hablar porque oh my god I'm sorry chicos que hable tanto me bajaron las dosis yo creo que a los dos días automáticamente me empecé a sentir mejor incluso ayer ya me estaba sintiendo un poco mejor hoy me siento miren como hablo chicos me siento mejor y poco a poco que vaya bajando la dosis me voy a sentir mejor obviamente a mí me bajaron la dosis obviamente no sé si es la dosis correcta o todavía puede seguir siendo mucho para este cuerpecito puede que la próxima vez que me saquen la sangre que bueno es en seis semanas como para ver con exactitud que la medicina me esté trabajando bien seis semanas me tengo que hacer el examen de sangre si lo tengo bajo todavía entonces ellos me quitan más dosis o si se subió un poquito me dan un poquito más luego de esta visita a la que fui aprendí demasiado porque obviamente yo quiero ser mamá al tener las tiroides así es un poquito complicado pero si ustedes quieren que yo me siente a explicarles a hablarles porque ustedes tienen el mismo problema que yo déjenmelo saber me gustaría pues sentarme aquí a contarles porque ya busqué dos versiones de lo que me dijeron pero nada entonces me estaba sintiendo bien estos últimos días la verdad siento la diferencia total y rotundo mi mamá justamente estaba viendo un video pero ella ve chinos y la muchacha dice exactamente lo mismo que yo tú ya al pasar por eso y después de estar bien y luego volver a caer eso tú automáticamente ya sabes que ese es tu problema porque tú ya pasaste por eso obviamente si tú eres una persona que al principio como yo no sabía que estaba teniendo esto o eres una persona que tú no sabes por qué está fatigada por qué te sientes deprimida por qué se te cae el pelo por qué no duermes por qué esto por qué lo otro obviamente no vas a saber qué es lo que tienes hasta que no vayas a tu doctor y te vayas a chequear en fin entonces nada yo estoy ahorita me siento chévere me siento bien no le voy a decir que uuuuh 100% porque concha le llevo nada más que miércoles miércoles jueves viernes y hoy que me lo voy a tomar tres días nada más y sin embargo veo la diferencia y déjenme comentarles que he podido dormir porque eso era otra cosa no podía dormir insomnio es parte también de eso yo no estaba durmiendo para nada yo llevaba todas las semanas sin dormir chicos sin mentira y luego si ustedes ven mis videos ustedes podrán ver que yo les dije a ustedes en un video no que fue el Thai Tea no eso no fue el Thai Tea porque yo he tomado Thai Tea y a mí no me quita el sueño el Thai Tea era eso así que bueno nada estoy contenta estoy feliz porque yo sí estaba también un poco como que oh my god no puede ser volví a decaer nada entonces estoy tomando la medicina y me he sentido mejor quiero escribirle a esta señora del vivero otra vez porque luego me puse a pensar chicos yo necesito ir a comprarme mi planta de guayaba de parchita de chinola de passion fruit de maracuyá como ustedes lo llamen porque nuevamente me puse a pensar y qué pasa si ya no lo tienen yo necesito aunque sea uno uno de cada uno entonces quiero escribirle para ver si todavía lo tienen y pues ahí a lo mejor voy hoy a lo mejor voy el lunes vamos a ver qué pasa miren por allá anda señorito Piri limpiando lavando su carro aprovechando que todavía es temprano porque así no hace tanto calor yay terminamos de editar mis chicos todavía no me he lavado este rostro pero ya vamos para eso y quiero mostrarles lo que me estuvo llegando me llegó Paula's Choi me llegó el producto de Paula's Choi pero en versión grande yo estuve comprando en miniatura que se acuerdan ustedes que yo se lo estuve mostrando que está acá que es este de Paula's Choi pero en miniatura este es como más un trouble sign que lo voy a utilizar y si se me acaba lo voy a llenar creo que sí se puede llenar así se puede llenar lo vuelvo a llenar y lo vuelvo a llenar porque esto me sirve para viajar lo estoy utilizando muy seguido y los primeros tres días yo dije ay esto no me hace nada y el día que fuimos a hacer cosas en la casa yo ya sentía que esto me estaba como ardiendo un poco que quiere decir que sí estuvo haciendo efecto el producto entonces no me lo he colocado más eso es lo que yo voy a hacer porque tú te lo puedes echar dos veces por semana o hasta tres veces por semana entonces yo me lo coloqué tres veces pero claro me lo puse seguido normalmente puedes colocártelo un día sí un día no un día sí un día no y así entonces yo lo quise poner a prueba y me funcionó de maravilla me siento mi piel espectacular me la veo radiante me lo veo lindísimo así que se los recomiendo 100% y aparte no solamente eso este producto es muy 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 famoso y es como que su best seller de Paula Choi entonces nada me estuvo llegando esto no es barato pero tampoco siento que es carísimo o sea vale 35 dólares cuando las cosas de la Roche-Posay valen como ese precio y es considerado como de farmacia ¿saben? entonces pero no sabía que venía así como con un palm yo pensé que venía más como un esfoliante o agarre lo equivocado pero nada esto vale creo que 36 dólares como era mi primera vez ya ven que muchas páginas te dicen pon tu correo aquí y te vamos a dar no sé cuántos descuentos me dieron el descuento me son en 30 dólares más free shipping entonces Aprecio lo compré este es un producto que te puede durar mucho mucho tiempo porque no es algo que necesitas colocarte todos los días a menos que tú sientas que no te hace tan tanto daño o tienes más imperfecciones en la piel puedes utilizarlo más días terminamos de comer Peter me va a revisar ahorita el carro tengo que echarle agua a las matas baby y miren estaba pensando ahorita que vi mis sillas acá para el comedor que según quiero yo creo que no ya no las voy a querer creo que las voy a meter a vender las voy a vender y el que quiera trabajar en ellas que las trabaje pero sí no quiero ya estas sillas se acuerdan que les dije que podía pasar de que cambie de parecer pero sí no quiero estas sillas porque vi unas que venían ya 6 chicos que no tengo que trabajar en ellas ni nada por el estilo en un muy buen precio entonces prefiero pues venderlas y más ahorita que estas están muy famosas y aparte ahora pensábolo bien este me da como otro como un otro tipo de look entonces por eso así que ahorita que las estoy viendo acá creo que pues las voy a vender pero sí Peter me va a rotar las las gomas los cauchos como ustedes las llamen y pues a ver qué es lo que es con con el sonido que pues me está haciendo el carro bueno vamos a bañarnos papacitos y mamacita papacitos a bañarse y mamacita también voy a bañar primero a Corita y luego a Ochito ya la Corita Corá salió de su baño mirenla Coro me da demasiada risa porque siempre pone la cola para abajo la estoy medio secando ahí porque como el aire está prendido para que no le vaya a dar frío pero ella se seca bien bien rápido éste sabe que ahora le toca su turno otro más que ya salió del baño me voy a poner ahorita a secarlo bueno vamos de salir a mis chicos y ando bien bien cómoda yo me había vestido diferente y Peter baby hace demasiado calor porque te estés poniendo pantalones ¿verdad eh? entonces me cambié me puse esta franelilla que es de 421 esta palita que es de Target y mis sandalias de Steve Madden así que nada vamos a salir ya les digo para donde vamos y omitan el paño que está ahí se lo puse ahí a Ochito porque como él está medio mojado le gusta como que jugar con el trapo con el paño y así bueno si se preguntan chicos para donde vamos vamos a ir a Costco yeah por fin tenemos una membresía Peter Peter la acaba de sacar y lo bueno es que allá en la finca pues van a abrir uno ya en noviembre creo que está listo pero vamos a ver porque todos los Costco son un poquito diferentes depende de tu zona hay unos Costco que tienen más cosas que otras por lo menos si yo no me equivoco el Costco mío no tiene tantas cosas como asiáticas como el de mi prima o como el que va mi mamá y así pero vamos a ver asi que vamos para allá vamos a ir a sacar a buscar la tarjetica y otra cosa Costco ahorita bueno nunca en realidad te ha dejado como entrar sabes que en Sound Club si alguien te presta la tarjeta tu puedes ir y ellos ni pendiente en Costco ellos revisan la foto verla a ver que vemos por allá no se si fue una buena idea venir en sábado porque nos tocó ponernos en Chick-fil-A porque oh my goodness verdad baby hay demasiada 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 gente pero bueno vamos a explorar a caminar aquí estamos Fiti va a agarrar un carrito wow tienen demasiada gente es que bueno hoy es sábado también pero bueno vamos a agarrar nuestra tarjetica nos toman fotos y todo bueno estamos haciendo la cola acá miren la cola el gentío que hay oh dios mío ya sabes que eres un adulto chicos cuando te emociona tener una tarjetica Costco ya tenemos los tres Costco Sound Club y BJ's pero bueno vamos a caminar y a ver por acá ay mira baby mira coctel está baratísimo está baratísimo mi baby wow eso es bueno precio sí es grande y mira la carne esto puede te alimentar por como tres veces sí mira el lobster wow es un buen precio no no bien wow ok chicos vamos a explorar como unos campesinos porque nosotros hemos venido pero hace mucho 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 tiempo miren chicos este está super cool tiene dos ah no parece que es dos pero es uno wow yo lo sabía mira qué genial me pensaba que era dos pero parece diferente es tan bueno me gusta cómo se ve parece que es dos sí miren qué genial y este es la ¿es esta esta? ah sí la lavadora que vamos a elegir sin el palo allá adentro para que quepa más cosas wow wow vamos a seguir viendo estamos aquí como los campesinos explorando a ver qué nos encontramos en cada ¿cuál es la isla? sí en cada isla en cada bueno como se diga aisle estamos viendo aquí en esta isla oh mira ese baby miren después yo puedo comprar como un rack así baby to drive ven y no está mal el precio baby wow mira no está mal 48 foot ah 48 no es muy corto nosotros queremos poner esto en el barn para la boda conecto a 45 sets ¿están LED? sí pero está muy corto baby el precio oh es LED ok queremos poner esto en el barn para la boda pero necesitamos de 62 o algo así oh baby mira después vamos a comprar uno de esto mira te limpia todo baby esto es lo que hay que poner también para lo de la comida ¿saben? ok vamos a seguir viendo baby acá veo mira el fin mira el fin voy a tomar una foto de esto porque podríamos tener que comprarlo pero podríamos comprarlo miren este aquí hay un fin pero no me gusta vean tiene dos colores el que nosotros agarramos está increíble Peter está diciendo que vamos a comprarnos esto que esto es el food disposer y el precio está buenísimo es fuerte y según es pequeño sí es más fuerte aquí los otros son así wide pero esto le va a servir a nuestro sink sí la primera compra baby de costco mira, mira así así que bueno nos vamos a llevar eso miren qué lindo chicos y la gente comprando como locos para poner al frente de la casa pero yo creo que es porque es season es porque ahorita está todo esto de las calabazas y no sé qué qué lindo oh my god esto es lo que más me emociona a mí mira ese shrimp baby te pasa a mí me gusta con cabeza oh wow eso no es tan malo mira baby ¿qué es esto? ¿dungeness crab? ah, veo dungeness crab y este es king crab oh wow mira esto oh my god oh my god esto es tan bueno tilapia salmon salmon wow hay más pez aquí voy a agarrar leche miren aquí está barato también está al mismo precio que en ¿cómo se llama? que en BJ's así que voy a aprovechar a agarrarlo yo tengo que empezar a tomar leche de almendra pero quiero buscarme uno como orgánico así que que sea de almendra almendra que no tenga otras cosas bueno nosotros andamos aquí probando y probando que probé algo ahorita que estaba horrible oh my god esto permiso baby oh my god ¿desde cuándo quiero probar este este wonton ramen lo que no sé es si llevármelo porque como ya voy a empezar a comer como saludable y así y el ramen no es lo más 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 saludable pero como ya tengo membresía puedo venir oh my god si tienen el seaweed baby oh my god no sé si comprármelo por $9.99 eso está bien mira baby yo pensé que ya no lo tenían lo cambiaron de lugar wow déjenme ver cuál es la diferencia yo quería agarrar de estos maíz congelados pero no hay me voy a llevar este paquete que es el fresco y le hago hoy a pirito o mañana vamos a ver Peter dice que nuestra primera compra de Costco leche maíz y la máquina esta de que te traga la comida chicos la comida aquí es buenísima pero no vamos a comer porque hay demasiada gente y ya tenemos pues comida para hacer bueno ya nos vamos con nuestra primera compra de Costco pero si vuelvo a venir vengo un día de semana un lunes porque hay demasiada gente chicos y eso es algo que a mí personalmente no me gusta prefiero ir para dj que no va nada como les digo así como cuando nos emociona nuestras primeras compras en Costco ya tú sabes que esto está viejo pero nada nos vamos ya pues a casita y estoy ya en Publix y miren me voy a llevar este de Crawford yo tenía pensado comprarlo en Walmart pero resulta que está el mismo precio un dólar más nada más igual que estas salchichas no sé si es que en Walmart están aumentando los precios o es que Publix está bajando los precios y llevo por acá esta carnita que es la que nos vamos a comer porque nos lo merecemos comer por todo el trabajo que hicimos así que llevo varias cositas para la cena aquí vamos a comer pedacito de steak vamos a hacer lo de potato la pasta salad pirito lo mismo así que se está comiendo ¿cómo se dice baby? buen provecho nos vamos a poner a ver una peli terminamos de comer caminamos y pues ya ahorita un rato me he hecho un rico baño pero estoy súper súper llenísima y nada estaba cepillando los dentí hoja 8 a Cora no es necesario tanto porque a Cora le encanta morder huesitos y de esos duros de que se escuchan pero también obviamente las cepillo de vez en cuando y nada yo utilizo estos cepillitos que por cierto los compré en la tienda del dólar está demasiado cute porque el de él se me perdió y son cepillitos como de bebés lo puedes utilizar y pues vale 1.25 nada más los cepillos de los perritos son un poquito más costosos y valen como 6 7 dólares dependiendo así que yo utilizo eso y aparte me gusta esto un poquito más porque son como más como suavecitos pero nada chicos vamos a ver peli por eso Peter tiene aquí la tela todo lo que da pero ya me creo pasar a la espera de ustedes antes de que se me pase se me olvide gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por su lindo mensaje siempre la verdad se lo agradecemos muchísimo como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayudará muchísimo les mando un beso y nos vemos en el vlog de mañana bye